El patillo, Charadrius vociferus. El Charadrius vociferus, conocido como chorlo de doble collar, chorlo gritón o patillo, es una especie de ave charadriforme de la familia Charadridae, propia de América. Mide 25 centímetros y es característico en los humedales con vegetación. Se diferencia de otras aves similares por el doble collar oscuro sobre su pecho y vientre color blanco. Se distingue por los fuertes gritos que emite. Habita en sembríos, se alimenta en praderas, marjales y estuarios de insectos, gusanos y otros vertebrados. Suele acercarse a las casas. Los norteamericanos dicen que cuando vuela emite ruidosos y estridentes. De ahí que los norteamericanos lo llaman Kilder. La literatura especializada le atribuye extensión en toda América, con pequeñas migraciones locales. Anida en la vegetación cerca a cuerpos de agua, aunque en lo personal he visto sus humedales entre piedras cerca a ríos como en Mala o en Lurín. También entre los campos, en las zonas que ocasionalmente no tienen vegetación. Es una ave solitaria de costumbres diurnas, aunque ocasionalmente está activa de noche, escuchándose sus gritos característicos, pudiéndose verla sola en los parques. Se conocen tres subespecies de Charadrius vociferus, Charadrius vociferus peruvianus, Charadrius vociferus ternominatus, Charadrius vociferus vociferus linaeus. Anidan en una depresión en el suelo. La incubación la realizan ambos sexos y dura entre 23 y 25 días. Cuando uno se acerca a sus huevos, los que pueden pasar desapercibidos por su color camuflado, llama la atención del intruso emitiendo chillidos fuertes y simulando estar herido. Las crías pequeñas abandonan el nido inmediatamente después de la eclosión. Ambos padres cuidan de las crías, pero éstas consiguen su propio alimento por su cuenta. El primer vuelo ocurre entre los 23 y 31 días de edad. En San Borja se les podía hallar en los parques más grandes y en las áreas verdes aledañas al río Surco. Pero ahora que ha sido canalizado, hemos perdido esta especie junto con dos tipos de garzas y otras más aves. Como es nuestra costumbre al realizar estos videos, ponemos grabaciones de fondo con el canto de estas aves. Y así esperamos que esto les ayude a reconocerlas más fácilmente. Para este video nos basamos en el folleto Notas sobre Aves de Lima que escribí para Corlima en 1989. Ya sabías sobre esta ave, que incluso podemos ver en Lima. Así como éste, hay muchos animales de diversos tipos a los que nunca les hemos prestado atención. Hablamos de conservar el ambiente, pero no sabemos nada de lo que queremos conservar. ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros. Y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas, que más que turísticas, son salidas de campo, son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza, para así poder cuidar el planeta de todo corazón. Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo sobre la maravillosa creación del Señor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Soy Daniel López Mazotti, el Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores, y me despido diciendo, como siempre, bien preparados. Bien preparados. ¡Suscríbete al canal!